Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marcela Cantú de Mozaza Fotografía Y el día de hoy te voy a contar sobre un pequeño que se fue a la playa y nosotros nos vemos con él Bueno, bueno fuera que no, hubiéramos ido literalmente a la playa Realmente sus papás nos dijeron, Marcela queremos que nuestro pequeño tenga una temática de smash Porque ya cumple dos añitos y estoy hablando de César Este pequeño tú tal vez ya lo hayas visto en un video anterior del año pasado cuando cumplió un añito Porque es un bebito que vino completamente con su piel naranjita Y realmente en ese entonces como César es muy blanquito la mamá me había comentado que le daba mucha zanahoria, papaya, zanahoria Lo que pigmentaba su color de piel Pero bueno, viendo que ese pequeño está muy blanquito la mamá dijo pues es que este pequeño ocupa la luz del sol Pues hagamos el set de una playa Así que me encantó la idea porque nunca habíamos hecho en Mozaza un tema playero Todo empezó a tomar forma cuando Marlene empezó a decorar y a sacar las palmeras A imaginar el agua, la arena Ese día yo había invitado a Ana a comer porque a ella y a mí nos encanta el sushi Así que estuvimos platicando un ratito mientras Marlene estaba decorando Y Marlene dijo, oye Marce, yo en Chis tengo una conchita, ¿cómo ves? Y voy por ella y pues Marlene, tú sabes lo que tienes que poner en el set Yo confío plenamente en ti No hay privacidad en este lugar Pero que Ana va viendo Marlene con la conchita y le dijo Marlene, pero acuérdate que esa conchita no funciona Mira, vamos a cambiar las lucecitas para que tenga más luz el set Así que Ana apareció aquí otra vez después de varios videos en el estudio Y nos apoyó con esa conchita para que pudiera salir en el set y salir a precio Y luego hacer la salvajada que hiciste con el cuchillito La mantela de Karen y compré otra O sea, esa es la que compré, ¿ze repuesto? Así es Marcela es la que está grabando y ahora es Karen está decorando Yo siempre les he dicho Que Karen no nada más Graba, también me ayuda Ay, sorry si sales cortada Estoy haciendo mi mayor esfuerzo Estoy muy alta No, yo digo porque no soy profesional Al momento de Grabar, no soy tan pro Marley como siempre Haciendo las cosas súper bonitas Se hace el intento No, no, no Le está quedando súper bonito Llegaron los papás con el precioso de César Y bueno, ese niño siempre lo ha visto Tan precioso, tan hermoso Con los ojos tan bellos Y tan risueño y tan simpático La verdad es que César y yo Somos muy buenos amigos Empezamos las fotos con familia Y él estaba riéndose conmigo Jugando conmigo, lo estábamos disfrutando Miren cuánto ha crecido César ¿Cuántos cumples? ¿César y dos? No, dos Por más que lo ensayamos No quiso Adiós ¿Dónde está César? Ahí está Ay, qué lindo Qué lindo Ay, eso qué hermoso Hola, Panchita Ay, junto a tu casa con él Eso Ay, te le voltea a la vez Qué emoción Qué emoción Así que le dije a la mamá ¿Sabes qué? Ya es tiempo del pastel Vamos a ver cómo nos va Porque a los dos años Ya son todos unos torbellinos Espérame, Panchi ¿Estás viendo? Espérame, Panchi Espérame, Panchi Espérame, aguántate Soy un poco lenta Guau 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 Y pues como mis sospechas Eran ciertas César no quería estar sentado Él nada más quería estar jugando Bailando Corriendo Y la mamá y el papá Lo movían Y lo acercaban al pastel Y después de muchos, muchos, muchos intentos E intentos E intentos E intentos Logramos hacer las primeras tomas de César Cuando sentamos a César en el set Pues que la mamá le mete la mano al pastel Y César la quitó Y es una cara de asco Y la verdad le dije a la mamá ¿Sabes qué? No lo forces Porque la verdad Nunca había visto que un bebé sintiera asco Nada más con tocar el pastel Y no quería forzarlo No quería que él se sintiera mal ¿No le gustan las texturas? No Porque nunca había visto un gesto De que tuviera ganas en la mitad Nada más de tocar O sea, de comer sí Pero nada más de tocarlo Lo que podemos hacer Le ponemos aquí los churrios Y con la galleta Y que ella le esté picando aquí O sea, no obligarlo a que agarre el pastel Mira, César ¡Mira! ¡Muñeciando los sonidos! ¿Te gusta? Y ahora vas a bailar Pero Césarito Bueno Si quieres perdón Pero acá te doy tu papel Es chocolate A ti le gusta el chocolate Ah, el chocolate sí le gusta Eso es chocolate Mira ¡Mmm! No ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye! ¡Gör euros! ¡Bravo! ¡Chu, chu! No voy ya. Baila. O sea, si te queda ahí, ¿qué baila? Eh, 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 eh. ¿Y qué va a estar? Ya, 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 ya. Así que le dije, no te preocupes, vamos a las fotos de otra forma. Así que le dije, Marlene, por favor, ayúdame. Tráeme una sillita de hechiz para sentar a César y que pueda tener algunas tomas. ¿Pasa de más? Ya tengo algunas. ¡Wow! Vamos a sentar de nuevo. A ver qué se piensa, aunque no salga comiendo, pero está bien. Vale, vale. La huida, la huida, la huida del muchacho. O sea, el carpa, si te agarra. Aquí es la pantalla. Mira. ¡Wow! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Pues como César no quiso estar en el pastel, se levantaba, como que quería irse con mamá y la mamá lo empujaba al papá y el papá la mamá. Ahí estaba César entre papá y mamá como pelotita, pero realmente lo estamos disfrutando mucho. Logramos hacer unas tomas con el pastel, aunque César no lo estuviera agarrando. y la verdad es que salieron bastante lindas sus fotos. ¡Ay, qué locas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cárgame tú! ¡No! ¡Entonces, ¿me cargas tú? ¡No! ¡Me cargas tú! ¡No! ¡Me cargas tú! ¡Mira, mira! ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Vamos allá! ¡Qué lindo! ¡En windows! ¡Hele nehme las ranitas! ¡Msame pulitón, Mexicana! ¡Vamos allá! ¡Más alimentando solitos que vamos... ¡Eso es un lobo! ¡Eso no! ¡Vamos allá! Espero que este smash cake playero te haya gustado Yo te invito a que me sigas en las redes sociales Y que te suscribas al canal Y aquí es la campanita Para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo Cada semana Y nos vemos en la próxima sesión Bye